¡Mamá! 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 ¡Ah! Ahí va. Él no sabe bajar. Él no sabe bajar. Se quiere bajar de cabeza. ¡Mamá! Tengo que agarrarlo. Él se trepa. Pero de bajar, quiere bajar de cabeza. Él va de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! 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 ¡Mami, yausia, jausia! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh mi 2009! ¡Mamá! 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 ¡L**** ¡Mamá! ¿Cómo funciona? No, no está en. ¡No, no está en! ¡No, no está en! ¡Look! ¡Linny, plug it in! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡No!